Para finalizar todo esto en este día, a ver a Dios, a ver a ese espinal, buscando a Dios, a este niño prodigio, buscando a Dios, a Dios grande. Amén. 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 Y el diálogo Con la música que te quiero a mover Yo te quiero a mover tu presión Y es verdad que tú me quieres Tienes a mí tu corazón Es verdad que tú me quieres Yo te quiero a mover tu presión 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 Gracias Yo te quiero a mover tu presión Yo te quiero a mover tu presión